Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora quiero ser libre como antes, como siempre fui Pues ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí Y ahora en adelante cambiaré mi forma de sentir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Te repito que guardaba para ti Ya quiero ser libre como antes, como siempre fui Pues ya me cansé de estar queriendo a alguien que no me quiere a mí Y ahora en adelante cambiaré mi forma de sentir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Lo voy a dividir, lo voy a dividir Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Lo voy a dividir, lo voy a dividir Lo voy a dividir, lo voy a dividir